Sobre el alto albardón jerezano que lucer y caballó con buratos de colores y atacó la carnicía. Allá va Francisco Esteban con su chambre huesiano, más negro que sus dolores, camino de Beneí. Y cierta gobernadora que por entonces mandaba al bravo Francisco Esteban entre suspiro esperaba. Francisco Esteban te quiere, gobernadora, que el corazón se me escapa bajo el baño de mi capa al tenerte junto a mí. Francisco Esteban te quiere, gobernadora, no me mates carcelera, te lo juro por mi madre, que hasta por sierra morre de vereda, ruiseñores y olivares lloran penita por ti. La que nunca se vio por la calle la vieron a la alba, con su mante llena negra y en la cara no sé qué. Ya no va Francisco Esteban a contarle sus amores y corren malos rumores que dicen que muere todo él. Y aquella gobernadora por la noche recordaba aquella gobla de amores que Francisco le cantaba. Francisco Esteban te quiere, gobernadora, que el corazón se me escapa bajo el baño de mi capa al tenerte junto a mí. Francisco Esteban te quiere, gobernadora, no me mates carcelera, te lo juro por mi madre, que hasta por sierra morre de vereda, ruiseñores y olivares lloran penita por ti.